Para que me quieran como soy, para que me quieran con delirio, quiero que se enterren de mi vida, de mi mundo, de mis ansias, de mi fe. Manuel Alejandro El creador de las mejores canciones en español de la historia, celebra sus 90 años. Ahora que están a tiempo. 2 de abril, Teatro Real. Les voy a contar y a cantar mi vida. Un único concierto, en un escenario único, de un genio único, en un momento irrepetible. Una cita histórica. Les voy a contar y a cantar mi vida. Un gentil. Un éxito, en un sentido de que me quede. La cantidad de las mejores canciones. O gámen. Un esxito, en un sentido de que me quede. Un esxito. Esxito, en un sentido de que me quede. Un esxito, en un sentido de que me quede. Gracias.